¡Hola a todos! Bienvenidas a un nuevo video. Siempre que hago videos de peinados me emociono porque me encantan los peinados. Y hoy les quiero mostrar tres looks diferentes que pueden usar para tres días de la semana, para cualquier ocasión porque son súper lindos. Son para esos días donde el pelo no colabora, no saben si recogérselos y cortárselos y hacer qué. No necesitan plancha, no necesitan secador, absolutamente nada, solo cauchitos y bobby pins. Así que empecemos el video. Para el primer peinado, como la idea es que sea un poquito despelucado, no vamos a coger una peinilla y a dividir el pelo así perfecto, sino que vamos a dividirlo con el dedo, como donde empieza la ceja, más o menos, hacia atrás. Vamos a dividir esta parte hacia la izquierda. Y como les digo, con el dedo partimos un poquito la parte de atrás sin que quede demasiado perfecto. Y vamos a hacer una trenza con esta parte que acabamos de dividir. Empezamos por la parte de arriba, tomamos un mechoncito delgado, lo dividimos en tres, y empezamos a hacer una trenza normal, pero vamos a añadir partes de afuera a medida que avanzamos para crear el efecto de una trenza con relieve. que toman partes de afuera, de la parte de adelante, afuera, de la parte de atrás. Y la idea es que lo hagan bien pegado como a esta parte de acá. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, de la parte de atrás, yo lo que hago es coger con el dedo e ir separando así. Lo añado a la trenza y sigo haciéndola hasta el final. Y ya cuando lleguen a la parte del cuello, tienen una última parte, la unen. Y la idea es que esta trenza vaya hacia adelante. No la voy a terminar toda porque después voy a unir otra, entonces no es necesario. Siguiente paso, abrirla. Este es mi paso favorito en la vida, porque a mí me encanta que se vean gruesas, con volumen, como que tenemos demasiado pelo. Ustedes pueden hacerlo hasta donde prefieran. Y acá como que saco unos pelitos así, despelunco un tris para no quedar como tan... Y listo. Esta sería la primera parte. Vamos a hacer exactamente lo mismo en este lado. Tomamos un mechón de arriba, lo dividimos en tres, y empezamos a pasar las partes por debajo y la idea es hacer lo mismo que hicimos en el primer paso. Súper importante que con esta trenza, a medida que la van haciendo, le vayan dando como dirección hacia atrás. La idea es que la dejen bien pegada como al cuello, porque esta trenza la vamos a pasar por detrás. Importante que sepa eso. Y listo. No la voy a coger con ningún cauchito, porque vamos a hacer lo siguiente. Ya cuando esta trenza, la tengo más o menos hasta aquí, hasta este punto. Lo que voy a hacer con ella es que la voy a pasar por detrás, rodeando la parte de abajo así, y la voy a unir con esta. Lo que hago aquí es que tengo la trenza, voy a abrir un pedazo de la que ya tengo, adelante, la paso por encima, así, suelto el cauchito que había puesto en la primera, y aquí lo que voy a hacer es una nueva trenza. Divido nuevamente en tres, así, y hago una trenza de tres normal. Por lo general a mí me gusta dejarla con la parte de abajo bien larga, pongo un cauchito en la parte de abajo, y abro la última trenza. Y algo así les quedaría la trenza número uno. Y para las que quieran usar bobby pins en la parte de atrás, pueden hacerlo, las trenzas quedan un poquito como separadas entre ellas, entonces si quieren unirlas un trismas, lo que hacen es pegarlas, así, y usan bobby pins para que queden más pegadas, más unidas. ¡Tarán! Listo. Para el segundo peinado, lo que deben hacer es separar como en esta parte de arriba, un pedazo de pelo, algo así. Vamos a dividir este pedacito en tres, y vamos a hacer una trenza, pero solo vamos a hacer como dos pasadas, no sé si me van a entender. Una pasada, y después dos pasadas, y paramos. Entonces nos queda como un pedacito de trenza muy pequeño, y amarramos nuestra mini trenza en la parte de atrás. Y yo sé que van a decir como, no hiciste nada, no hay nada ahí, pero la idea es que sea así. Entonces no abren un trismas para que quede un poquito más popocho lo que acabamos de hacer. A continuación, vamos a dividir nuestro pelo en tres. Este pedazo, uno en el centro, que se une con la de arriba, y otro al otro lado. Y en los tres pedazos, vamos a hacer trenzas de tres. Entonces voy a empezar con esta, y hago una trenza normalita. Y cuando ya las manos no les den más, siguen adelante, como teniendo la misma dirección que es hacia atrás. Esta sería nuestra primera trenza. Vamos a hacer otra aquí, de la misma forma. Así iría el peinado. Y luego hacemos esta última parte. Y antes de hacer toda la unión trencística, lo que vamos a hacer es abrirlas, para que al momento de unirlas, se vea demasiado cool. Y listo, ahora lo único es unirlas entre sí y ya. Y voy a pasar esta izquierda por encima, luego paso esta, y hago una trenza con las trenzas. Como puse cauchitos en cada una, ahora lo que hago es soltarlos, y dejo solo un cauchito para las tres. Al final, volvemos a abrir estas, porque igual quedaron un poquito pegadas, entonces yo voy jalando pedazos al azar, de las mismas trenzas, como para que queden más desordenadas. Y algo así les quedaría el segundo peinado. Y para el tercer peinado, si ya están aburridas de las trenzas, y no quieren más, este es el peinado para ustedes, porque no tienen que hacer trenzas, solo deben hacer burbujitas, y colitas de caballo, y este es el más fácil de todos, y uno de mis favoritos, porque se ve demasiado elegante. Lo que hacen es dividir la parte de arriba, así, como si fueran a hacer como una media cola, esta cantidad, y la amarran con un cauchito. se me reventó. Luego lo que hacemos es coger todo el pelo sobrante, la parte de abajo, y hacemos una nueva colita, y aquí nos queda como una especie de burbujita, entonces lo que hacemos es abrirla a un tris, y lo que vamos a hacer en la cola que nos queda, es hacer varias burbujitas, y se va a ver muy lindo. Yo intento hacerlas bien pegadas, para que queden más burbujas, y lo bueno es que este peinado, pueden hacerlo, las que tienen el pelo medio, las que no lo tienen tan largo, no necesariamente tienen que tener muchísimo largo de pelo. y hago esto hasta el final. A mí me encanta abrirla, así que queden bien popochas las burbujas. Y ya, eso es lo que quería decirles. Y yo lo dejaría algo así, para dejar como una colita abajo, y que se ve como más relajado, pero siento que este peinado es uno de mis favoritos, y se ve demasiado lindo. Y esos fueron los tres peinados que les quería mostrar. Comenten abajo cuál fue su favorito, y para qué ocasión especial, o para qué día lo usarían. Les voy a dejar abajo mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitter. En Instagram estoy poniendo unos videos diferentes, a los de acá de YouTube, de peinados, de outfits, entonces vayan, y lo miran, y nos vemos en el próximo video. Las amo con todo misa. Chao.